¿Qué propuesta aquí en la puerta de la juzgada? Bueno, el motivo yo creo que está claro. El motivo principal es defender el derecho a la vivienda de estas siete familias que ahora mismo están viviendo en el barrio universitario de Cartagena. En esas siete familias podemos ver gente, hay doce menores, hay una persona discapacitada también. Entonces, estamos hablando de un drama social. Aparte, esas familias vivían ya antiguamente en lo que ahora es el barrio universitario, en las calles del Ángel y del Alto. A esas familias se les propiaron sus viviendas, se les pagó un precio irrisorio por las mismas y se les dejó en la calle. Cuando no han tenido trabajo y se han quedado en paro, como muchas otras familias, se han visto ahogados a estar en la calle y han decidido volver a esas viviendas que están vacías a día de hoy. Una vivienda, un edificio que está construido por residencial Puerta Nueva, una empresa que parece ser o presuntamente puede estar implicada, tanto Pilar Barreiro, del Partido Popular, la alcaldesa de Cartagena, como gente del PSOE, familiares de José Antonio Alonso. Entonces, estamos hablando de que parece que en Cartagena, en el ayuntamiento de Cartagena, hace falta una renovación, hace falta que se abran las puertas y ver todo lo que hay dentro y que se dejen ya estos casos de mafiosos casi que están pasando en Cartagena y estamos aquí para denunciar sobre todo públicamente que la plataforma va a apoyar siempre el derecho a la vivienda, que es un artículo que se recoge en la Constitución, el artículo 47 de la Constitución, que todo el mundo dice que se habla del derecho a la vivienda, pero es que además en ese mismo artículo se dice que son los poderes públicos los que tienen que promover, que no se especulen ni con el suelo ni con la vivienda, cosa que justamente parece en este caso que están haciendo todo lo contrario. Y además es un derecho que también se recoge en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y como plataforma estamos aquí para denunciar públicamente que se quiere echar esa familia a la calle, que el ayuntamiento no está tomando medidas para intentar solventar ese problema y que servicios sociales, como siempre que se trata de un tema de ocupación en la que familias se ven a la calle, no se involucra y los deja totalmente al margen. ¿Habéis denunciado amenazas en el comunicado por parte de la policía a esas familias? Muy bien, más que amenazas, ha sido la actitud de la policía, estamos viendo y conocemos otros casos de ocupaciones que se han podido dar en los que se tardan a lo mejor más de un año o año y medio en que los juicios se resuelvan, en que los juicios salgan. Estamos hablando de que a esta gente se les llamó por teléfono a uno de los afectados para decirles que fueran todos a comisaría, que al día siguiente se presentaron en comisaría, que los tuvieron cuatro horas allí, con comentarios algunas veces un poco jocosos incluso, y que estas familias estuvieron cuatro horas retenidas allí, se les tomó las huellas dos veces, se les echaron fotografías, se les ha tratado como delincuentes, y después parece mentira cuando ves por televisión estás viendo casos de corrupción a nivel estatal, que es dinero público, que se está robando a todos y cada uno de los españoles, y que se diluyen en el tiempo y pueden pasar 15 años perfectamente sin que se juzgue un proceso de corrupción.